Esta es una época especial donde aflora con mayor intensidad el sentimiento de amor por los demás. Es un tiempo de mayor esperanza por la humanidad. También es un momento que nos invita a reflexionar sobre los logros obtenidos y las metas alcanzadas. Que sea esta la ocasión para celebrar la gratitud. Por esto quiero dar un saludo de agradecimiento a toda la comunidad educativa. Gracias, colegas docentes, por construir en el día a día los ambientes de aprendizaje que se traducen en entornos protectores, amorosos y de cuidado para sus estudiantes. Como decía el maestro Agustín Neto Caballero, la alegría que ustedes pueden sentir en el ejercicio de su vocación se sentirá en toda y cada una de las escuelas del país. Gracias, queridas familias, cuidadores y cuidadoras, por expresar su amor tal vez de la manera más hermosa y profunda que puede existir. Cuidar a los otros. La entrega desinteresada en esta noble tarea es ejemplo para todos de lo que es una existencia plena de sentido y significado. Aprovecho para hacer un especial reconocimiento a la Secretaría de Educación por su trabajo en los territorios. Ustedes encarnan esa actitud que pedía Alfredo Molano, caminante y andariego de este país. Escuchar es ante todo una actitud humilde que permite poner al otro por delante de mí o mejor, reconocer que estoy frente al otro. Por supuesto, un saludo al equipo del Ministerio de Educación Nacional por su esfuerzo, dedicación y constancia, por traducir esos sueños de país que alguna vez parecieron imposibles en posibilidades reales. También quiero invitar a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a que se conviertan en la generación de la paz. El país tiene que pasar definitivamente la página de la confrontación violenta por una que ustedes escribirán, donde los conflictos puedan resolverse a través del diálogo igualitario. Ustedes nos recuerdan que la educación y la paz son un mismo proyecto. Esa también es la oportunidad para recordar que el 2023 llega con grandes retos que nos impulsan a continuar sumando esfuerzos para avanzar en la construcción de la justicia social, la justicia ambiental y la paz total. Retros frente al mejoramiento de la infraestructura escolar, la dignificación de la carrera docente, los currículos para la justicia social, el sistema integral de formación docente, entre muchos otros. Estamos seguros que, con la inteligencia colectiva de todos los actores del sector y con los principios como el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la igualdad de diferencias, la solidaridad y la creación de sentido, podremos iniciar la senda que soñamos como país y hacer que la escuela se convierta en el epicentro de la transformación social y cultural. Solo me queda enviarles un abrazo fraterno para celebrar esta época de amor, unión y armonía, con la certeza de que la educación es la tarea más importante de nuestras vidas. Porque en ella, parafraseando a Khan, los humanos pueden llegar a ser humanos. Les deseamos un feliz y próspero 2023.